tira la salva casi la hablan tira a la no 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 기�ré jugué con ella y ahora ya quieren comer no quieren correr qué cosa aquí corre, es que ahí en la casa, en la casa como está liso el piso no, corre pero nada más se espatalean y aquí como está rasposo el piso que corren, vete, ya la tienen